¡Hola! ¿Cómo están? Para los que no nos conocen, yo soy Abrel y yo soy Rocío y juntos somos Hermanas. Y en este video vamos a estar haciendo turrúv vlog en Garopava. Bueno, básicamente Garopava queda en Brasil, nos quedamos dos semanas en Canas Vieras y ahora nos vamos a quedar una semana en Garopava. Claro, porque estuvimos como de 10 de abril, dos semanas en Canas Vieras y después nos queríamos ir a otro lado para conocer otro lado. Entonces en Garopava nunca estuvimos, así que bueno, ahora vamos a ir una semana a Garopava. Y bueno, básicamente les vamos a estar mostrando qué hacemos toda esta semana y les vamos a hacer como si fuera un house tour. ¡Vayan viendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Holís! Bueno, les voy a contar un poquito, ya llegamos al departamento, ya alquilamos todo. Estuvimos viajando una hora y 40 minutos más o menos. Llegamos y estuvimos como dos horas, dos horas y media tratando de alquilar algo porque nosotros siempre llegamos a los lugares que queremos y alquilamos en el momento. Bueno, este caso fue, conseguimos bastante rápido, fuimos a varias en el momento, primero fuimos a la primera que tenían este departamento y otro más. fuimos, fuimos a otro que nos mostró una casa y todo eso, tampoco nos gustó, fuimos a varias más y después ya nos hicimos por este y nada, vamos a estar acá. Es bastante grande, la verdad es muy grande, tiene una terraza hermosa, ya les vamos a hacer el house tour o el depa tour como les dije. Nada, ahora estaba acomodando un poquito, Abril está en la otra pieza, o sea en la pieza de mis papás, ahora estoy en mi pieza que la comparto con Abril. Y nada, estaba acomodando un poquito y quería filmar para más que nada decirles eso, que ya habíamos llegado y todo eso. Ahora estoy acomodando y después cuando ya tengamos todo acomodado le hacemos el depa tour con Abril. A la puerta, perdón, este bueno, ahora les voy a hacer un depa tour por abajo, voy a hablar bajito porque también hay gente del otro lado viendo, así que bueno, para que tengo la puerta, me uso muy transparente si voy a ir otro lado, si me gusta. Después tenemos esto, que este botón es para el de acá adentro que se habla, o sea así, hace un ruido re fuerte, no, no, así, y ven, si yo lo siento así, ponélo así, se cierra abriendo. Entonces tengo que empujar la manguera, ahí está, y ahí ya lo siento. Tengo la manguera para agarte los pies por la arena, y los carteles dicen tipo la cochera para el 104, o sea, nuestro auto está de este lado, 104 para allá y 103 para allá. ¡200! ¿Es verdad? ¿Y qué te siento? Bueno, venimos por acá, vengan de contenido bastante amplio. Acá no está nuestro auto. Seguimos caminando. Seguimos caminando, seguimos caminando a los pies, no sé, te querés sacar la sal del cuerpo que te metiste al mar, de vuelta acá, pero lo que vimos es que no se puede abrir. Tipo, está dura la llave, no sé por qué, pero no se puede abrir, entonces por eso usamos la manguera. Bueno, y ahora para este lado están las escaleras para subir al departamento. Los departamentos que están arriba no tienen ascensor, o sea, hay que subir esas escaleras. O sea, que sí, vamos. Bueno, son todas esas escaleras. ¡Uy! ¡Ese es el primer piso! Ahí hay un departamento. No, hay dos departamentos que también tienen su terraza. Ay, miren, esas flores me encantan. Son mis flores favoritas, me parece. Bueno. Y por acá subimos al segundo piso que es nuestro departamento. Y acá está nuestro departamento. Acá... Uy, 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 se abre. Acá hay una forma que dice bienvenido. Y acá está la terraza que después les vamos a mostrar. Hola, gente. Bueno, está quieto y borracha. Bueno. Ahora les vamos a hacer un tour por aquí. Por el departamento. Yo creo que voy a abrir porque no sé si se cae todo. Pero tenemos vasos, platos, tazas. Esto es medio antiguo igual, ¿eh? Sí, sí. Después tenemos las sillas que también son pelitas. Y la mesa. Y acá tenemos esto, no sé qué es, pero no van a abrir tampoco. Y está, que es como, no sé, para apoyar cosas, pelicotos, yo que sé. Y después acá tenemos la parte de la cocina. Tenemos acá estos cajones que también es antiguo, que pusimos cosas ya. Pues acá tenemos el horno, medio chiquitito. Chiquitita. Chiquitito, chiquitito, papá. La vez acá tenemos el agua. Que si no tenemos estos cajones que este, vos, cuando lo abrís como que hace sonidito. Y me sentís como que se va a caer, pero no sé acá. Pues este microondas está, literalmente, volando. Ahí. Ahí está la parte de la cocina y el comedor. Bueno. Después por este lado tenemos la alaera también. Después de este lado tenemos la parte del living. Acá tenemos la parte del sillón. La parte del sillón. Y lo que más nos gusta es esto. A mí no me gustó. Callate. Porque esto es como una palla de brazos. Puedes poner el control remoto, que este no entra. Y acá le pones tu vaso o la bebida o lo que sea y no mojas. Después te lo doy como una mesita con un ventilador que la verdad que tiene bastante aire. Bastante aire. Bueno, este sillón que tiene unos libros raros. Feo. Tiene la feura. Ahí hay una mesita de madera. Acá está la tele. Las zapatillas nuestras, el Apple TV. Bueno, mi celo. Como raro, porque es un balcón, pero es un balcón. Raro. Uf, está cerrado. Acá está la llave. Acá está. Acá está. El, como. Balcóncito. Bueno, nada. Acá está la ropa secándose. Bueno, es como medio como rectangular y hay mucho eco. Pero bueno. Acá está la vista. Me encantan los ventanos. ¿Qué es eso? Y todo esto que vieron pasamos por acá. Y tenemos una luz. Bueno. Y ya tenemos, vamos a ver la parte de nuestro cuarto por ahora. Tenemos unos percheritos. No sé por ahí, pero tenemos una percherita. Entramos. Y buenos días. Bueno, entramos. ¿Por dónde la luz? Acá hay otra luz. Y por aquí, por aquí. Tenemos un espejo. Oh, y. Y después acá tenemos un mueble y también ropa. Una cajonera. ¿Ya guardaste y todo? Sí. Tenemos una lamparita que no sé si anda porque no tiene un botón. Y después tenemos una ventana. Que tampoco la voy a abrir. ¿Abrila? Bueno. Esta es la vista que tenemos. La vida es que no hay ninguna la vista. Pues ya tenemos la acá. Donde vamos a dormir. Por estos tres días. Entonces ya tenemos el aire. El aire. Después acá venimos. No es esto que no es nada. Pero bueno. El color de esta pared. Es como raro. O sea, todo blanco y esto acá. No sé qué. Es que agarro una pintura y empiezo. No se nota. Acá tenemos nuestra habitación. Y si giramos. Tenemos la pieza de nuestros papás. Atelante. Acá tenemos armario. El armario como armario. Tenemos que irmejite que estoy horrible. Tenemos un armario con muchos espejos. La cama es súper alta. Mesita de luz de mi mamá. Y allá está la mesita de luz de mi papá. La ventana. Y ahí está el aire. Bueno, después acá tenemos el baño. Acá están las dos habitaciones. Y en el medio está el baño. Tenemos la lucecita también. Y acá tenemos. Bueno, primero tenemos la... ¿Cómo se dice? Esto. Y tenemos shampoo. Crema juave. Esto para desinfectar. Después tenemos acá las semillas de dientes. La pasta. Esto. El jabón. La... 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 La ducha. Es re grande en comparación con la otra. En el departamento que nos estábamos quedando antes... Después yo me saqué. En el departamento en el que nos estábamos quedando antes... Era una cuchita. Era esto. No voy a ni moverte porque... No. Después de arriba está el coso que les decíamos que daba la ducha. Esa es como una mini ventanita que está ahí arriba. Y un espejo. ¿Para qué? No sé. Bueno, ese fue el tour de todo nuestro departamento. La verdad que estamos bastante cómodos. Yo le doy al departamento un... Yo un 8.10 Yo un 8.50.10 Bueno, ahí estamos acá. Ahora les vamos a mostrar la terraza. Acá está la puerta. Acá está la puerta. Y acá al lado está la escalera de la terraza. Miren qué bellavista que tenemos. Como tampoco tanta bellavista. Miren, las escaleras así en forma de caracol hasta arriba. Así que vamos. Encima, cada terraza, tipo, cada departamento tiene una terraza propia para eso. Por ejemplo, acá hay un departamento, 203, tiene su propia terraza. Y esta es la nuestra. Así que bueno. Esto está bueno porque cada una tiene su propia terraza. Claro, por ejemplo, si quiero ir arriba a tomar mates y hay gente arriba y no voy a ir. Bueno, bueno. Esta es la... Es bastante chiquita la escalera, pero esta es la puerta. Tiene llave, pero no la tenemos nosotros, pero está abierta. Así que acompáñenme. Ay, acompáñenme. Miren, es súper finita. Bueno, ya estamos acá arriba. Ahora, por aquí no estoy. Ahí, por ahí subimos. Es bastante chiquita esta parte, pero... Bueno, a mí hay un escaloncito. No vimos que había acá. Ahora, pero hay un extraño. No sé. No, no se puede abrirme por ese. Bueno, no sé. Ay, no estaría rebueno que haya un lado. Que es el mismo. No se puede abrirme por ese. ¿Ya está? ¿Viste? Una puerta de una pileta, chicos. Me voy a mentiré. ¿Ojalá? ¡Tengo miedo que salga algo! ¿Ojalá qué? ¿Qué es eso? Hay otra cosa Ah no, son las cosas del agua Es para Si alguien la tiene que arreglar Venimos por acá Y es bastante grande la terraza Yo me la esperaba más chiquita, pero bueno Acá tenemos una mesita, capaz que para apoyar el asado Yo que sé, algo Y acá tenemos una bacha Acá tenemos una Yo creo que está pensado para acá poner ropa Y lavarla a cada mano Acá tenemos, no sé por qué dos Pero acá tenemos una Es una más potente y otra más Acá tenemos unas banquetas Por si queremos Acá hay para enchufar Acá hay una escoba con la pala Y está la luz Que son estas Que después de noche les mostramos bien Porque ahora no se ven tanto Y bueno, sigamos por acá Y acá hay algo Que no me animo a abrir Porque siento que sale un murciélago Ahí ¿La abrís? No Pero para mí va a haber cosas, no sé Una silla ¿Cuántas sillas? Soy cerrada Che, igual esta es muy buena escondite Acá la silla es muy buena escondite Acá hay otra bacha No sé por qué hay tantas bachas Ay, meto el limbo Ay, qué asco Dale Acá hay Bueno, acá hay una bacha Está bastante limpia la bacha No sé qué Me imaginaba mejor Sí Y acá hay otra puerta Darla No sé qué es eso Ni una persona Bueno, sigamos por acá Y tenemos una Una parrilla Una parrilla Que no creo que hagamos ningún asado Pero bueno Está bueno Una mesa para comer Y a mí Un buen escondite esto Ay, no vean esto Acá salta Salta el otro Si te están por encontrar Salta por ahí Acá hay como una sillita Están emocionados con la silla Y de este lado Hay varias banquetas Como si esto sería Como si fuera una barra Y está connotado esto Me parece como para que no te la robes Acá también Hay muchos bancos Muchas cosas para sentarte Y eso está bueno Por si tenés mucha gente Bueno, nada Otra banquetita Bueno, acá Capaz que si te también Te podés sentar Pero más que nada Están las cosas Me parece Del aire Y todas esas cosas Y si ven por acá No sé qué es esto Es la Es la ducha Oh Eh, bueno Acá tenemos para colgar la ropa También Para colgar la ropa Acá hay otro banquito Y bueno, allá también Tienes que poder saltar Y bueno, básicamente Esta es la terraza La vista Es súper linda Encima El atardecer Que se ve De acá Es fundamental A1 Que se ve bueno entonces para mí lo único que le faltaría a esta terraza es como un baño polis estamos acá en la terraza recién probamos esta club social de pisa en un ratito vamos a ir a un bar que se llama como llamaba no sé, estamos jugando mate suki cabocla creo que se llamaba algo así bueno que nada, que venden varias cosas pero nosotros queríamos ir a comer milanesa holi bueno nos pusimos la camiseta argentina hoy acá está abril también se la puso chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. The Shakers. 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 esto que es para si querés que venga la limpieza o si no querés que venga la de limpieza. Acá hay una mesita que puse el cartel acá, esta laderita que ya pusimos cositas ahí abajo. Acá tenemos el baño, prendemos la luz, ese no rame la ducha, me encanta. Después acá tenemos la gacha, el secador de pelo. Tenemos este espejo acá con unas mochilas que dejamos. De este lado tenemos como si fuera un mini escritorio con una sillita, el tacho, tenemos la tele, hay el aire que está prendido, acá unas ventanas y bueno acá tenemos una mini camita que acá tendría que dormir en abril pero no quieres porque está al lado de la ventana. Acá tenemos una mini camita, acá tenemos otra camita más como mediana, tenemos otra que es más grande como más trigoñal. Y ahora vamos a ir a ver la pileta, vamos. Bueno, ahora vamos a ir a la pileta para subirla. Vamos a ver cuál lleva lo primero. ¿Cuál es el siguiente? Vamos a ir a la pileta, mira con una cascada. ¿Estaba lentita? Debería ser climatizada pero creo que lo que va a ver. Y este es como si fuera un chapuzzi. Acá hay una sillita. Por allá está el gimnasio, ahí creo que hay un baño. Acá tenemos los vestuarios. Esto está muy bueno porque vos te ponés acá con la salsita y tenés una vista hermosa. Acá llegamos al free shop en Uruguay. Acá ya era todo en dólares porque como ya no estábamos en Brasil, no eran en regales. O sea, ya como estábamos en Uruguay, era todo en dólares. Acá estamos en una parte como que era de chocolates y había todo un sector de Oreos. O sea, nosotros estábamos locas por esa parte de Oreo. Habían latas con Oreos adentro, una locura. Después había Milka de un montón de sabores. O sea, todos los sabores que te imagines estaban ahí en esos chocolates de Milka. También había otra variedad de chocolates, otras marcas. Acá era como una parte de juguetería. Había Nerfs, que son armas de juguete. Y también había todo un sector de Elmers. O sea, a nosotras nos encanta esa marca porque son todas cosas para hacer slimes. Y había kits y pegamentos para hacer slime de Elmers. Después había un sector de, más como no sé, de mochilas para nenes, para más como jardín. Y también había toda una parte como de especies. Había un montón de especies, o sea, de todo tipo. Acá estaba la vaca de Milka, que es violeta y blanca. Y había toda una parte más como de dulces. Habían confites, mentos. Habían unos chupetines, que en realidad adentro vienen 15 chupetines del tamaño normal. Y había una parte de librería, que eran más como marcadores, lápices de colores. Todas esas cosas que a nosotras nos encantan. Acá hoy vamos a empezar a mostrar un poco los precios. La lata esta de Oreo, que adentro venían Oreos, estaba $13,95 dólares. 100 pesos argentinos, serían $6,472 pesos. Acá habían unas tabletas de chocolate Lindt, que estaban $12 dólares. Y pasado a pesos argentinos, estaban $5,568 pesos. Estamos en el sector más como de cocina, que vendían todas cosas así de cocina, para poner, no sé, los fideos o potecitos para condimentos. Y había un pote, tipo, para poner la manteca adentro, que a nosotras nos encanta eso. Estaba $11,50 dólares, que pasado a pesos argentinos, sería $5,336 pesos. Luego fuimos al sector de las papas fritas Pringlers, y había un montón. O sea, había de todos sabores. Había muchos sabores diferentes. Estos estaban $2,25 dólares, que pasados a pesos argentinos, sería $1,044 pesos. Acida, este de mmm, cheddar, riquísimo, de hot dog, de pancho, de pizza, de crema ácida y cebolla. Acá hay de ranch, que es un tipo de salsa. Después había Nutella, que estaban $5,95 dólares. Que pasados a pesos argentinos, serían $2,760,8 pesos. Ella sigue dando su chuberín. Después estaban los chocolates Milka, que estaban $5,90 dólares. Y en pesos estaba $2,736,6 pesos argentinos. Avellana con olea, no sé. Es como si fuera como un alpajaro, básicamente. Acá también hay como, no sé qué es esto. Bueno, acá. Estos son como con relleno. Después los comí. ¡Ah! Miren este de Oreo, qué rico. Están $5,5 dólares. Miren este de Oreo. Sí. Miquísima. A mí esta sección de Oreo, vienen así en gatita. Que se siente como si tendrían como un paquete adentro. Estos es. Están estos. Miren. ¿Ven? Tienen como paquetitos de arroz. ¡Qué lindo! ¡Listo! Estas creo que son como las comunes. Y estas son las minis. No sé, Dios. ¡Ay, qué rico! Después habían unos Kit Kats, que estaban $4,95 dólares. Que, basado a pesos argentinos, serían $2,296 pesos argentinos. Después habían unas crocs, que eran como más para nenes, o sea, eran talles más chiquititos. Que estaban $39 dólares, o sea, $18,096 pesos argentinos. Solo es un alfajor. Están los alfajores que decía Abril. Están... Estos están $11,50. Estos son de $9 dólares. Y había un alfajor que era Black, que estaba $11,90 dólares. O sea, $5,336 pesos argentinos. Con dólares. En Brasil eran reales, y ahora ya estamos todo con dólares. Después estaban los dulces de leche uruguayos, que estaban $6 dólares. O sea, $2,784 pesos argentinos. ¡Ay, Dios! Pero hay un montón de crocs. Las zapatillas... Bueno, de esta marca, Skechers. Estamos viendo pelotas. ¿Cuánto salen? Está medio desinflado, Diego. Son de la marca... Wilson. No hice precios. A ver, esta está más durita. Pases. ¡Pum! No. Por favor. Ay, sigue re linda esta. Creo que está a $15,00. Ah, y acá dice. Después habían unas pelotas. Y de la marca Topper, estaba $18,50 dólares. O sea, $8,584 pesos argentinos. Acá habían un montón de mochilas Jansport. Y habían dos medias. La media normal estaba $57 dólares. O sea, $26,448 pesos argentinos. Y después estaban las mochilas Jansport Mini, que estaban $14 dólares. O sea, $6,496 pesos argentinos. Las mochilas de la misma marca Kanken, las grandes estaban $79 dólares, o sea $36,696 pesos argentinos. Las Play 5, que literalmente estaban en el medio de todo el Free Shop, estaban $950 dólares. O sea, $240,800 pesos argentinos. Las Payones. Las Payones. Un saludo. Durante la gente. Los Caras. De la misma marca. Si lo soates. Los Caras. Escucha en la misma marca Kanko, De la misma marca. Lo de la misma marca. La esa marca. Si te lo soates. En primer caso, De la misma marca. Después había un sector que había quedado como cosas de navidad Y había unas bolas, unas esferas de navidad Y estaban 7,90 dólares, o sea 3,996,6 pesos argentinos ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Está esa rosa y este celeste Después habían unos termos, uno era lila y el otro era como azul La marca Contigo estaban 21 dólares, o sea 9,744 pesos argentinos Después había una cartera de Lacoste super linda Pero estaba 135 dólares, o sea 62,640 pesos argentinos Miren, ahí estáis De más chiquita nos volvíamos locas por esto Esto es nuevo, nunca lo vi Después había un sector no muy grande de todos Thais O sea, a nosotras nos encanta y nos encantaban los Thais O sea, literalmente antes nos comprábamos un montón de Thais También había dos tamaños El tamaño que era un poco más chico Estaba 12 dólares, o sea 5,568 pesos argentinos Y los Thais que eran un poco más grandes o medianos Porque hay un tamaño que es un poco más grande Estaban 25 dólares, o sea 11,600 pesos argentinos Y de este lado hay unicornios Ay, yo me acuerdo de chiquita que quería este unicornio Ahora, vamos a jugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!